¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el celdita nuevo, con el Tears of the Kingdom. Vamos allá, le acabo de actualizar, así que a ver cómo funciona, a ver qué tal va. No me he spoileado nada, no he visto trailers, no he visto gente jugando, sé que empiezo una semana más tarde de lo que debería, pero me he ido de viaje, me ha llegado tarde el juego, la verdad, y no he tenido ocasión. Tengo cierto, cierta duda, porque me lo cogí por Mirabía, o como se llame la aplicación, y no sé si estará en castellano o está en inglés, la verdad. Empieza ya, empieza ya, empieza ya, vamos a ver qué nos cuentan. El aura maligna es más densa. Está en castellano, genial. La cueva es más profunda de lo que había imaginado en un primer momento. Vayamos con cuidado. Vale. Celda, princesa de Hyrule. Típico de ir para atrás. No, no voy a ir para atrás. Tengo todo. Pimientos del castillo de Hyrule. Los controles. Fijar objetivo, moverse. Acción, guardar objeto, saltar a la X. Vale. Guardar. Pues vamos a guardar ya. Entiendo que se guarda solo. A ver. Ajustes. Sí utilizará. No podrás utilizar hasta que no hayas progresado. Vale. Tengo Amiibos del anterior. Tengo las tarjetitas que me las había comprado. Vale. Sensibilidad de cámara normal. Controles. Vale. Vale, vamos a continuar. ¿Qué? Vale. ¿Qué? Muchas personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Pero diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros. Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. Pasado este punto, es posible que corramos peligro. Pero, estando a tu lado, no le temo a nada, Link. Resolvamos este misterio. ¿Y esto qué? Uh, que fallo ahí, ¿no? Atravesando. ¿Y hablo con ella? Jamás pensé que hallaríamos un lugar aquí debajo de Hyrule. No tengo la parabela. El pie se atraviesa ahí un poco. La espada maestra está brillando. Creo que la espada destructora del mal está racionando a alguna cosa que se haya en los alrededores. Esto confirma mis sospechas. No cabe duda de que algo se esconde aquí. Desde que se confinó al cataclismo, en el castillo Hyrule hemos dejado un poco de lado el edificio. Jamás pensé que sus cimientos ocultasen un lugar como este. Link, debemos ir con los ojos bien abiertos. No entiendo por qué no han doblado todo, tío, la verdad. ¿Qué hacen esto, Link? No sé qué es eso. No lo identifico. Son ruidos de una civilización antigua y aquí hay algo escrito. ¿Serán textos de los Zonan? No lo sé, amiga. Si no lo sabes tú. Toda esta zona es increíble. Ten cuidado donde tocas. Tal y como sospechaba, todos los restos que encontramos encajan con lo que sea respecto a los Zonan. Fueron una civilización que, según se afirma, vivió hace mucho tiempo la era de las leyendas. Cuenta que poseían un poder casi divino y que su cultura prosperó en los cielos. Aunque se menciona en muchos libros de historia, ninguno se habla de ellos en suficiente detalle. A día de hoy, siguen siendo una civilización misteriosa de la que apenas sabemos nada. Esta sigue sacando fotillos. Yo no quiero ir si esta está sacando fotillos, pero me pregunto si representan a Zonan. Tienen unas orejas enormes y no se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Si tú lo dices. A mí me recuerdan a unos de los de Star Wars. En todo caso, ¿cómo es posible que las ruinas de una civilización celeste acabasen debajo del castillo? Parece que hay otra estancia a continuación. Sigamos, Link. Si no me dejas avanzar, tú, señora. ¿Te encuentras bien, Link? Por supuesto. A ver qué me dice la señorita. En los libros antiguos de mi familia se cuenta la historia de una gran guerra del pasado. Una cruenta batalla en la que los ilianos lucharon contra el rey demonio por el control del mundo. Me parece que estos murales podrían contar la historia de la misma guerra. Se parece a las estatuas que vimos antes. Es un Zonan. Y mira, estos otros son ilianos, como tú y yo. Estas figuras parecen sugerir que los Zonan descendían de los cielos. Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real. Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos. Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los Zonan. Debieron de establecer un vínculo con los ilianos de la superficie. Y juntos fundaron un reino. El reino de Hyrule. Sin embargo, un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino. Por seguro. Increíble. No cabe duda. La gran guerra de la que hablaban los archivos fue real. Pero no se la van a inventar porque sí. Las marcas cuentan la historia de la guerra en el destierro. Link, esto es importantísimo. Switch. Prunia fabricó esto para mí. Menos mal que la traje. Basta con apuntar y disparar. Todo quedará registrado. Switch. ¿Qué pena? Esa parte está enterrada y no se ve. ¿Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante. Debemos seguir avanzando. Link. Ya no tengo las bombas, ¿no? Para romper... Eso. No tengo las bombas, ¿no? 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 ¡Vamos, Zelda! ¡Amiga! ¡Amiguita! ¡Amiguita! ¡Cómo mola la musiquita, eh! ¡Cómo se va poniendo en tensión! ¡Qué guapo! Qué guapo, tío. ¿Qué es eso? Avancemos con mucha cautela. ¿Un momento? Nah, vamos. No tengo nada que preparar. Fíjate. Bien, Enderf. Está ahí como aplastado por la mano esta, ¿no? Divina. El corazón. Me deja sin nada. ¿Cuándo traje? La tenés muchos años. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero quién es esta que no es selva que me necesita? ¡Gracias! ¡Ay, pobre Inu! ¡Otra vez destroza! Y con bichejos raros A ver, a ver... ¿Me darán a mí esta mano? ¿A cambio de la que me han quemado? ¿Eso es lo que me está pasando? ¿Por eso mola tanto ahora, Link? Pues sí, eso es lo que ha pasado Bueno, ya está en calzones otra vez Este chaval... Veo que has despertado, Link Sí Zelda me ha hablado mucho sobre ti, ¿sabes? Siento como si te conociese Has sufrido una herida que casi acaba contigo Pero me alegra ver que has logrado sobrevivir Tu brazo quedó gravemente dañado Y corrías un grave peligro De modo que lo he reemplazado Vale... Vale... La espada habrá que cogerla... No servirá de nada... No servirá de nada... Habrá que intentar repararla... No servirá de nada... Habrá que intentar repararla... O... Vale... Pero será con lo que... Pero... ¿Cómo te lo enganchas ahí? Y... Nada, ¿no? Y un palito... ¿Qué? Vale... Me voy de aquí porque no hay ni un palo ni... ¿Qué? No hay ni un palito... ¿Qué? Me está diciendo que aquí es donde se guarda Como puntos de retorno o así abre la composta guarda solo ¿hay algún cofrecito aquí? a ver puedo saltar puedo escalar aquí, tío en el agua puedo escalar ahí arriba, ahí tiene pinta de que hay algo si, ¿no? eso de ahí, parece no puedo hacer nada aquí tenía pinta de que hay algo pero no sé por dónde subir aquí no puedo subir, tío si tiene toda la pinta de poderse subir va, mira, paso vamos a ir hacia adelante porque esto lo he visto voy a saltar en picado voy a caer al agua ya, vale mira un cofrecito nuestro primer cofrecito vale aquí vamos chao bichejo vale, aquí no hay nada más parece que haya nada más entiendo que esto es el tutorial que tampoco encontraremos nada especial pero bueno ¿qué es lo que se hace? ahí está y ahí tampoco tiene pinta vale pues continuamos y salimos al mundito ya estamos en el aire saltar al vacío como si nada saltamos aquí como si nada ¿visteis la sombrita? el dragoncito la sombrita la visteis ¿verdad? muy guapo muy guapo ¡ agreement ad con amigos Here's aft tak a 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 Vale, vale, vale A ver, esto es un primer color Ya sería la bomba, ¿eh? A ver... No, es una rama de árbol Una ramica Vale, eh... Ya hasta que tiene Link tirándose, ¿eh? Vamos a coger otra rama Yo creo que tenía que haber salido con el peto puesto Y todo esto de arriba, pero bueno Ahorita conseguiremos algo Ya el primero Vale, cuerno de golem Esfera Me sonan Mierda Manzanita Vamos a coger otra rama Manzana No veo nada Aquí unas setitas Nada más Aquí tenemos como una mano ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? No parece malo, ¿no? He estado esperando, Link La preciosa Zelda me encomendó algo para que te entregase Ah, mira La Nintendo Switch La tableta de prunia Se trata de un objeto muy valioso Que te mostrará el camino que has de seguir ¿Ya está el mundo libre como el otro? Tableta de prunia Artefacto muy preciado de la princesa Zelda Que incluye diversas funciones útiles en la aventura Vale Te la he entregado tal y como había pedido a la princesa Zelda Aguarda En lugar de... Vale El tiempo Una construcción que puede verse a lo lejos es el Templo del Tiempo En el pasado remoto, esta zona era un lugar donde se celebraban las ceremonias y rituales del reino Sin embargo, ahora no es más que un lugar desolado que ya nadie visita ¿Y esto qué? ¿Para dejar la mano otra vez? En busca de Zelda Examinamos esto Y se hace el puente Vale Eres nuevo aquí, ¿verdad? Várenos el de antes Si continúas avanzado Te aconsejo que guardes los golem reclutas Son un grupo de compañeros que se dedican a defender estas tierras Siguen Arrajatabla las instrucciones de nuestros creadores Los Zonam Que consisten en eliminar a todos los intrusos Te considerarán una amenaza Así que no dudes en usar la fuerza para defender Te ya me he encontrado con uno, tío Ya lo he vencido Quizá no esté más que te recuerde algo Ten siempre la distancia Fíjalos con el objetivo Vale Esta estrategia te resultará mucho más útil Que blandir tu arma al azar Vale Puedes servir de mí para practicar cómo fijar un objetivo ¡Peligro! Vale Vamos a coger este Vamos a coger este ¿Rumble? ¿Te recuerdo que debes coger? Vale Vale ¿Y esto es qué? Si me he tirado por ahí la palmo Claramente entendible Me lanzan picado Sin ver nada Mira Mira ¿Cómo era? Ah, vale Que se movía con el bando Hay un modo foto, ¿no? Para que sacara A los personajes y tal Para hacer como una biblioteca Ahí va Ahí va Vamos a ver Donde nos indican que tenemos que ir Dale, ahí. ¡Vamos! Vamos a tomarnos una manzanita. Vale. Vale, vamos a tomarnos otra manzanita, y nos quedamos así, venga. No caben más en la forja. Vamos a ver. Esto lo podemos descartar, descartar, descartar y descartar. Este me lo quedo porque es de larga distancia, al final puede estar bien. Pero vamos a ponernos este. Este es de los buenos. Una setita asada. Vale, esto es lo de siempre. Vamos a... ¿Cómo era esto? Esto era tirar aquí las manzanitas. Y las soltamos aquí. Anzana asada. Ah, te cura menos. Vaya caca, ¿no? Efectivamente, te cura menos. Y las setas... Le podemos dar a cocinar. Y las setitas... Y las... Vamos. Venga. Venga, Link. Avanza un poquito. Ahí está. ¿Cómo era para rodar? No me acuerdo, ¿cómo era para rodar? Vale. Pada oxidada... Y escudito. Vale. Vale. Cogemos esto. Que luego serán materiales buenos estos. Ah, mira. Para curarse era aquí. Rápidamente. Tío. ¿Quiero comerlo? Eh... Descartar. Ordenar. ¿Cómo le doy para comerlo, tío? Bueno, pajarraco. Por aquí está... Se veía la sombra. Tenemos que entrar aquí. A ver qué pasa aquí. Esa puerta solo se abrirá ante quien posea el poder necesario. Lo siento. No pretendía asustarte. Fui yo quien te habló antes. El dueño original de tu brazo derecho. Soy Rauru. Tauro. Tauro. Por desgracia, debo presentarme ante ti con esta apariencia. Ya no poseo una forma corpórea a mi pesar. Pero, volviendo a la puerta, mi mano debería permitirte abrirla, aunque parece haber perdido sus poderes. Con todo, es posible que los recupere si visitas algún lugar bañado por la luz sagrada. Ya sé. ¿Por qué no acudes a los santuarios que se encuentran en esta isla? Sí. Sí. Seguro que en ellos está la clave. ¿Y cómo ha llegado ese santuario? Amigo ¿Por ahí, por la derecha? La misión La puerta cerrada Vale, en busca de celda La puerta cerrada Vale Creo que no he marcado ningún destino Vale, tengo que ir ahí Pero no me lo estás marcando Como tal Lo que sí ahora ha desaparecido bastante La nieblita esa que se veía Vale Veamos ¿Hay algún enemigo? ¿El mejor sitio para bajar? Para bajar al agua, ¿no? Chapuzón Chapuzón Yo creo que debería llegar, ¿no? ¿No? Un poquito Y ahí llegamos Y ahí llegamos Vale, vamos a coger setitas Flecha Vale, vamos a ir con tranquilidad a por este ¿Qué arma ¿Qué arma tengo? Este está bien Y ya tenemos Y ya tenemos Arquito Nuestro primer arquito Nuestro primer arquito Y vamos a hacer nuestro primer santuario Chicuelos Vale Vale No, el santuario no está Sí, sí Está aquí arriba Joder, es que Me distrae la La lucecita del mapa ¿Dónde estaba el maldito? Está ahí, tío No es aquí Bueno, ya que estoy aquí Investigo esto ¿Hay algo? Está aquí Mira Por aquí Habrá alguna manera De saltar y bajar por ahí Vale Aquí arriba nada Tengo que ir hasta ahí ¡Ay! ¡Mierda! Bueno ¡Vame! Vamos a coger aquí Flechitas Que ir por un tubo Eso de ahí parece algo ¿No? Echa de menos el santuario ¿Veta vigorosa o qué? Ra-rauda Y yo espero conseguir también la parábela ¿No? Santuario Me molaban la forma de los santuarios Del Breath of the Wild, tío Sí, me molaban más los otros santuarios Un poco raro Que se abra una roca así de repente Con unas llamas No sé No sé vosotros qué opináis 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 ¿Alegará verte aquí? Este lugar es un santuario de luz Lo he imbuido por un poder luminoso capaz de confinar el mal La luz inunda este lugar Por lo que podría hacer despertar algún poder de tu brazo Extiende la mano, por favor Ultramano Habilidad que permite asistir y mover objetos a distancia Al cogerlos también se puede girar y acoplar a otros objetos Acabas de adquirir el poder de la ultramano Una de las habilidades que pertenecerán a mi mano derecha Te permitirá mover Acoplar objetos a tu antojo Así podrás crear elementos de todo tipo Si logras valerte de tu ultramano para atravesar el santuario En lo sucesivo el poder te pertenecerá Vale Y esto como se movía Vale Se puede girar así A ver Girar Vale, pero tanto Hace falta girar tanto Ahí Y ahora pues Cancelar Este parece más justito Voy a poner más al borde No No llega, ¿no? No llega Pero si lo pongo No Así un poquito Y lo bajo No me llega A ver Acoplar, vale A ver Vamos a acoplarlos bien Separar Ya como lo separo Estoy intentando separar Estoy pulsando esto Así Vale Ahí sí Entonces Ahora súbete ¿Están acoplados? No están acoplados Sí, están acoplados Vale Súbete Te giramos Sigue subiéndote No puedo subirlo más Pues que Ahí Ahí Tengo que apañar Con esto, ¿eh? No Me estoy apañando Ya muy bien Mira Y ahora Nos vamos a Pues Esto Ahí Perfecto Si te sueltas No puedo creérmelo Pero agárrate Un ámbar Mira que bien A ver ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué sirve el No puedo creérmelo No puedo creer ¿Por qué sirve? ¿Qué pasa? A ver, esto lo vamos a girar, lo vamos a soltar, ¡ay, qué manera tengo de agacharme, tío! No sé por qué, me da como que eso está ahí, vamos a... Vamos a girarlo en vertical. Vamos arriba... A ver, pesado... A ver, si te acoplo... Y te engancho... Ahí nos engancha... A ver, qué pesado... Pesar de cero... Tío... Tío... ¿Por qué no se puede poner en vertical? A ver... Como este... Ahí... Vale... Hacia arriba... Gírate... Ahí... Ahí sí... Y esto lo puedo mover... Conmigo encima... No, conmigo encima no... Claro... Claro, pero tiene... Quiero estar ahí bien enganchadito... Claro, güey... Pero yo tengo que estar encima... Llego... ¿Cómo lo muevo? Ahí sí... Vale... Vale... Me ha costado un huevo, eh... Y eso de ahí arriba... Que lo... He visto pasar ahí... Creo que eso es para que te sirva de inspiración... Y detrás hay algo... No hay nada... Okey dokey... A continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal... Cogelo con la mano derecha... Cogelo con la mano derecha... Orbe luminoso... Orbe luminoso... Vale... El orbe luminoso te conceda fuerza... Vale... Eh... Habrá... ¿Cuántos eran en el... En el otro? En el Breath of the Wild... Eran unos cuantos santuarios... Y las han picado... Vale... Está... Grabando... Te felicito por haber atravesado el santuario... Como resultado... Has recobrado... Uno de los poderes... Si sigues avanzando... Y visitas otros dos santuarios... Estarás... En condiciones de abrir la puerta del Templo del Tiempo... Hmm... Marca... Con runas los santuarios... Que veas a lo lejos... Para que te resulte más sencillo llegar... Hasta ellos en perderse... Basta con que utilices el catalejo... Vale... Vale... Es la de los albores... Ok... Conseguido... ¿Y ahora qué? A ver si salta en picado aquí... Vamos a saltar en picado... Hacemos lo mismo que ahí... En algún juego... Creo que... El pulsar el... Este... En vez de agacharse... Es correr... Yo creo... Y por eso tengo la manía... De... De pulsar ahí... Como para correr... Vale... Aquí tengo... Que hacer lo mismo... Que en el otro... Solo que... Por qué se me gira tan mal... Tío... Ahora... A ver... Vamos a subirlo... Bajar... Bajarlo... Bajarlo... Acercarlo... Para aquí... Ahí... Mola esto... ¿Eh? La verdad es que es... Un sistema bueno... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... No... No... ¿Caura? Creo que siguen afanados en su tarea. Creemos a modo de ayudantes y siempre sentimos un enorme aprecio por ellos. Parece mentira que a día de hoy continúan cumpliendo sus funciones como si nada. Me entristece pensar que todo su esfuerzo no sirva para nada. Un montón de leña. A ver... Vamos a coger esta caja, subirla... Venga ya. No te rompes por esa altura. Ahí sí. Fijo la mirada, me pongo en posición... Talar. Vale. Talar ya conocemos, pero para eso mejor una chita. Otra chita. Vamos a talar. Vale, los tres del tirón. Vale, este no se podían talar. O al menos no con este. Vale. 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 Hay un santuario aquí atrás. Ah. Ah. No me había fijao. A ver... ¿Hacia dónde va el viento? ¿Dónde va el viento? ¿Dónde va el viento? ¿Dónde va el viento? Allí va el viento. A ver, gírate. Y lo dejo aquí. Pero no hay suficiente viento, ¿no? A ver, aquí si salto... Me la pego. ¡Epa! Ahí vamos. Despacito y buena letra. Es que si me impulso... Ya que ahora ya sí puedo impulsarme, ¿no? No, nada de interesante. Bueno, esto sí parece interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, nada de interesante! ¡Me la pego! con esto no me puedo hacer esto se queda ahí en el aire así que genial me sirve de puente una esferita y aquí que me un ámbar bueno no es lo que más gracia me hace pero no me voy a quejar algo interesante por aquí atrás poca cosa y esto me lo tendré que llevar porque no creo que sea ¡eh! que me caigo lo siento ¡ah! zonas de reña por todos vamos a ver qué encuentro pero verdad que se movían también con con el mando tío no solo con el joystick por aquí para el cocinero vamos para cocinar enséñame soltarse en esto patatín patatán esto ya claramente es como en el breath of the wild puedes hacer el y sigue no sé qué no es cosa vale vamos a matar a uno de estos no 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 descansen no 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 el este aquí tengo que ir aquí ahora me tengo quiero ir para ahí tengo que coger aquí montarme esto mira, seta vigorosa ahí hay uno de los animalichos anda, mira un kolok acá no puedes ver muy claro que puedo verte, kolok ¿cuántas amigas kolokabra? ¿cuántas amigas kolokabra? vale tirasadito, no le puedo mover vale y como llego hasta ahí con un tronco ahí con solo uno eso no está muy bien acoplado vamos a ponerlo aquí puedo acoplar dos troncos ahí vamos a acoplarlos vale las equilibra me da igual no a ver bájate aquí vamos vale aquí una parabela estoy aquí esperando a mi amigo me habrá pasado algo que sois unos remolones los dos luciérnaga hay un saltamontes por aquí saltó al vacío perruno voy con cuidado para no espantarlas luego siempre hace falta de estos de estos bichejos y estas cosas ahora la cuestión es agarrar agarrar esto de aquí y vamos a unirle acoplar este no no está bien acoplado y lo peor es que se me va a romper vale vamos a juntar un cuarto y ahora vamos a unir esto y vamos a rotar ahí vamos a bajar y acoplar ahí y vimos vamos voy macho ahí y esto también acopilamos entonces esto lo ponemos no puede girar ¿no? la vela no va a poder girar por culpa pues mira me voy a ir de esta y ya está quiero llevarme las luciérnagas el escarabajo el escarabajo y que más que más que más que más que más garrote descartamos descartamos descartado 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 ¿qué pasa? ¿por qué no descarta? no no me estoy apañando tío no sé por qué no me estoy apañando con esto descartar descartar y cogemos el garrote sencillo vale un bañito nocturno nunca viene mal salacina de chuchu esto no me acuerdo para qué servía pero servía para algo vale aquí hay mucho viento aquí se nota mucho viento que nos puede llevar por ahí mira ahí hay otro claro pero nadando no llego hay que ponerle y poner bien la vela vamos a montarnos aquí una balsita hecha doble con piedra vamos a ver qué tiramos puedo tirar esto y vamos a solo con dos vale giratoria 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 eh ¿dónde vas? ahora abajo abajo acoplo yo pensé que esto antes se podía controlar bueno me va llevando me va llevando no me puedo quejar no no voy a ir a parar ahí está hemos llegado vamos directamente al otro santuario vamos vamos vale voy a hacer esto y creo que lo voy a dejar por aquí es un poco un poquito tarde y mañana me espera un día durete vale me faltará otro santuario para conseguir abrir lo de celda pero bueno a ver qué me dice vale grabarte aquí extiende la mano ¿me da otro poder ya? no es verdad no creo sería un poco raro ¿no? pues sí va a ser otro poder combinación habilidad que permite combinar un objeto con el arma o escudo que se hayan equipado para crear una nueva versión si se deshace la combinación se perderá el objeto eso no mola tío que se pierda no mola la espada que más adelante trata de combinarla con algún material si logras valerte de la combinación para atravesar el santuario en los océanos poderos que te pertenezca vale vale macho vamos a desecharnos aquí una ermita me desecho de esto vale ahora el mandoble oxidado a ver nos vamos a coger el mandoble oxidado entonces ahora hago esto bueno 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 entonces ahora la cuestión es bueno esto es un poco vida de olla desde mi punto de vista aquí se les ha ido un poco la flapa los frutos ígneos vale lo de los frutos ígneos puedo entenderlo para hacer aquí flechas pero vale habrá que lanzar una flechita lo he hecho mal ¿no? a la pared a la pared a la pared digo yo sí a la pared pero un poco más arriba por menos mal que me dio por ver para arriba porque si no me quedaba sin llave pequeña y de casualidad que me metí para aquí vamos a romper esto de aquí para que me den este cofrecito que me dan una pechera o algo así flechas de madera ne 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 esto no sirve de nada romperlo pero bueno eso tampoco así que no lo voy a romper vale pues si te indican que tienes que subir por unas escaleras ¿qué haces? pues subir por las escaleras me da a mí que tengo que wow vale vale como que voy a comer un poquito ¿no? solo me da medio molesto malo ¿qué que 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 Vale, cogemos esto Cuerno de Brigade Y este Vale A ver Tenemos esto Y esto Y esto que No te caben en la alforja Tendré que tirar Alguno Vamos a tirar esto Para coger el grande Y de aquí Brutos Igneos Palos de madera Yo creo que eso de ahí arriba Estaba aquí Yo creo que no sirve para nada A ver Algunas veces Se escondían cosas detrás Pero en este caso Parece que no Hay que estar con muchos ojos Pero no sé No sé No sé No sé De nada No sé No sé Y nos recuperamos, así que perfecto. Que conceda la fuerza, vale, esto nos sacará, y creo que lo voy a ir dejando por aquí, por hoy, por hoy. Obtenen los elementos en los menús de acceso. Vale, lo voy a ir dejando por aquí, eh, mira, Link, liándomela, liándomela, me quiero despedir. Acudo a entregarte algo que se me había olvidado. Te ruego que lo aceptes, la parabela, por favor. ¿Qué es eso? Batería. Dispositivo que te entregó un golen se acopla al cinturón para que sea más fácil de transportar. El objeto que te he dado es una batería. La necesitarás para ampliar artilugios Zonan propios de estas tierras. De todos modos, me temo que aquí mismo no hallarás ninguno. Habla con un golen que se vaya después de atravesar la cueva que hay más adelante. ¿Por ahí no he venido? ¿No es por donde he venido? Podrá explicarte los conceptos básicos sobre su funcionamiento. Confío en que sabrás aprovechar la batería que te he proporcionado. ¿Vale? Ok. Pero lo voy a ir dejando por aquí. Así que, chicuelos, chicuelas, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!